Hola estudiantes, yo soy Marisol y en este video de Pasos por Ingeniería vamos a convertir de PSI a Atmosfera Técnica que Atmosfera Técnica también es conocida como Kilogramo por Centímetro Cuadrado. No sin antes recordarles que tengo una tienda online que la encuentran en Instagram como arroba GeekBeePro y también en Internet como www.geekbepro.com Con eso me apoyan muchísimo y se los agradecería mucho. Sin más, comencemos con la clase. Este video pertenece a esta lista de reproducción que si no has visto te recomiendo ver que también te dejo en la caja de descripción abajo porque en estos videos vas a encontrar más conversiones entre diferentes unidades de presión dentro de las cuales vas a encontrar la conversión de AT a PSI. AT hace referencia a Atmosfera Técnica y también es llamada como Kilogramo Fuerza por Centímetro Cuadrado. Por su parte, PSI es también conocida como Libra Fuerza por Pulgada Cuadrada. Estas son equivalentes. Y para hacer la conversión de PSI a AT necesitamos conocer el factor de equivalencia, es decir, esta relación que une a las dos unidades y esta es que una atmósfera técnica es equivalente a 14.2233 PSI. Conociendo esta relación ya podemos hacer cualquier conversión que involucre a estas unidades. Así que comencemos con este ejercicio. Vamos a convertir 77 PSI a Atmósfera Técnica. Dibujamos una línea horizontal y otra vertical, donde en esta posición vamos a escribir la cantidad a convertir que es de 77 PSI. De manera diagonal debemos tener las mismas unidades, en este caso PSI, y arriba una equivalencia con esas PSI. Es por eso que nos conviene escribir abajo 14.2333 PSI y arriba su equivalencia de una atmósfera técnica. Y este diagrama termina hasta que en la parte superior tengamos las unidades a convertir y como ya llegamos convertimos este esquema en una fracción, donde en el numerador vamos a escribir todo lo que está arriba multiplicándose y en el denominador todo lo que está abajo multiplicándose. Pero como sólo hay un elemento, este lo escribimos. Como puedes observar, las unidades las escribí entre corchetes. Esto se suele hacer para poder identificar más rápidamente las unidades. Sin embargo, si las escribimos sin corchete es exactamente lo mismo. Y hacemos las operaciones con los números. 77 por 1 es equivalente a 77. Y 77 entre 14.2233 es equivalente a 5.4137. ¿Unidades de qué? Tenemos PSI multiplicado por atmósfera técnica, todo eso dividido entre PSI. Como estas unidades se encuentran dentro de esta fracción, donde todos los términos se multiplican incluyendo las unidades, podemos hacer cancelación de unidades, donde si tenemos las mismas unidades tanto arriba como abajo podemos cancelarlas, en este caso PSI con PSI, porque esto realmente forma a la unidad 1. Y 1 por unidades de atmósfera técnica quedan unidades de atmósfera técnica, quedando que 77 PSI es equivalente a 5.4137 atmósferas técnicas. Continúa viendo la lista de reproducción porque en los siguientes videos continuaremos con más conversiones de unidades. Espero te haya gustado y sido útil este video. Si fue así, no te olvides de dejar tu like, que con eso me apoyas muchísimo, y también suscribiéndote al canal de YouTube Pasos por Ingeniería en el botón rojo. Deja tu comentario porque voy a estar respondiendo todos los comentarios del video, y sin más, nos vemos en una siguiente clase. Bye. Bye.